¡Hey Usap! ¿Qué pasa chavales y chavalas? Hoy estamos de nuevo en el canal y hoy por fin, y de verdad por fin, llevan meses intentándolo por fin, estamos en un hotel de perros. Sí, sí, suena raro, ¿no? Pero es que realmente nieve, por favor respétame, respeta Sí, habéis oído bien un hotel como de personas, pero de perros no la típica residencia canina donde tal, hay una nave industrial, no, no, no no, 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 no. Esto es un hotel de verdad os hablo de que hay suites para perros zonas de paseo, una locura Lo siguiente que quiero hacer es llevar al perro a un parque acuático, así que si queréis que sigamos descubriendo este tipo de cosas reventad el botón de likes, suscríbete al canal si no lo estás y vamos al lío Vale, estamos aquí en la puerta, mira el sitio en agua, que es una pasada está súper guapo, tío, o sea, que parece un hotel de personas, ya no lo han enseñado a nosotros antes de grabar el vídeo y os prometo que he flipado y en este vídeo no voy a enseñar todo el hotel, abajo en la descripción tenéis la segunda parte de este vídeo en el que voy a enseñar la peluquería porque cuando tu perro se va del hotel, pues de repente dices oye, me apetece que se vaya, que esté limpio, que esté potente, le dan un lavado la lisa en el pelo, o sea, se queda genial, así que enseñaré la peluquería en el link de la descripción y una habitación súper tocha también en el link de la descripción, así que sin más dilación, sin más dilatación, vamos a pasar para adentro y os enseño todo. Vale, esta es la entrada es que, es que, y yo en agua, mira, en serio esto es un hotel de perros claro, en el parking de coches pues como la gente deja el perro y se va, no había ningún coche a no ser que, claro, venga algún perro con su propio coche. Ahí tenemos el cartel de la entrada, que Nieve ya está oliendo porque esto habrá mil olores distintos, y mirad aquí que ya tenemos agua, incluso chuches de perros aquí, en la entrada y yo, mira, Nieve estaba seca. Ay, tú también más seca que la mamá, pero es que bebe de uno y dice, no, en verdad la de arriba puede estar más buena mira lo que tengo aquí, mira, anda, siéntate sentada, muy bien, la patita la patita primero, no tengo nada, ahí que cuide, al comérselo vale, así que vamos a esperar a la chica del hotel que nos explica un poco todo, pero ya digo o sea, aquí hay atención 24 horas a los perros es que, vaya, hay calefacción pero bueno, es que una locura todo así que lo que vamos a hacer ahora es ir a la recepción pues donde se va, normalmente en un hotel cuando llegas, ¿no? la recepción que está aquí no sé cómo será, será de perros, será de perros yo creo que esto es de personas, porque eh, hay que entrar ahí vale, anda que hay un peren y todo joder, y es todo súper de perros a muerte hola, ¿qué tal? hola, bienvenidos ¿qué tal? hola hola mi abarra, mi abarrao jajaja, muy bien bienvenidos a Cancane, eh siéntate no, no, no ¿qué te tengo que enseñar? sentada, siéntate ajá sentada y luego te la doy cuando te he mirado vale, pues un poco para que le explique a la gente o sea, ¿qué pasa? llegas aquí, sueltas tu perro no, el perrito tiene que venir con su dueño él nos tiene que traer obligatoriamente su cartilla sanitaria como bien has hecho, de veterinario que nos va a quedarnos hasta que el perrito se vaya vale, cualquier cosa que pasara y aquí pues le hacemos la ficha con su nombre, edad si tuviera alguna medicación claro, claro tratamiento, cualquier cosa las veces que come, mañana, noche, lo que sea todo sobre el perrito le apuntamos aquí, que esta ficha irá luego a su habitación a su habitación y ya está, le podemos hacer la ficha a Nieve y ahora te hago unas preguntitas y nos vamos para allá Nieve no se va a quedar aquí esta noche pero va a ver las estafias va a ver un poco todo que ella quiere volver a la casa y la verdad que es lo típico cuando te vas de vacaciones y no sabes dónde dejar el perro es que es mejor sitio que un hotel de perros así que a ver si podemos enseñar todo y no, te voy a dar esta Nieve que yo sé que a ti le gusta te entero que se lo vea aquí muy grande así que Nieve, ¿te enseñamos un hotel o qué? ¿quieres verlo? yo sé que sí vale, vamos a llevar a Nieve a la zona de paseo que hay para los perros a la zona de chilling a lo que viene siendo el patio del recreo y le vamos a soltar un poco que hay dos huéspedes allí dos huéspedes pero es que escúchame es que no te das cuenta es que en cámara es enorme ¿sabes, tío? oye, imaginais que viene un perro solo en plan rollo eh, tío, quiero estar en el hotel Nieve, anda anda como veis hay un parque con un montón de obstáculos de juegos para perros así que vamos a ver, Nieve cómo se divierte aquí Nieve, ¿te suelto o qué? corre, corre Nieve hay un momento de tensión total lo típico que los perros hasta que no se cueren el culo no están tranquilos Nieve ya tiene amigos nuevos vale, ¿os acordáis del vídeo que grabé hace un montón de tiempo en un parque de perros en el que Nieve pues no me hizo mucho caso del todo, ¿os acordáis? os lo dejo por aquí no, no, nada mira, por fuera que va hoy tengo algo especial esta chuchería y esta pelota Nieve, ¿vas a ir a por ella? ¿verdad? yo sé que sí vale, Nieve, mira vamos por ella venga si la trae voy a ser el padre va a salir del mundo no, ese perro no, tío me asusta ese perro tío old, promete que la iba a traer y yo no, 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 no la va a traer la va a traer su padre vale, Nieve, va a subir esto hazme caso que lo va a hacer mira, mira que bueno está esto mira que bueno está esto va un hielo aquí, ahí te lo dejo eh, anda que no sabe nada no sabe nada mi colega venga, vamos a intentar subir Nieve, vamos por aquí mira, se lo voy a dejar ahí no le gusta subir te lo prometo no va a subir yo sé que no va a subir vale, Nieve ¿quieres comerte esto que te queda? te voy a poner un ejercicio súper complicado, ¿vale? el tío hace nueve meses es un husky siberiano blanco sí, habéis oído bien viene de Siberia, ¿vale? y ahora se va a enfrentar al mayor reto de su vida y de su existencia a la mayor prueba que jamás hayáis visto esa de ahí eh, increíble un puto aplauso, tío sí, los Juegos Olíficos de 2004 la prueba era lo más jodido aunque no lo parezca, ¿vale? es que mira que difícil es, nawe ten cuidado, bro ten cuidado que te acabas de operar un poco, ¿eh? bro, bro pues básicamente esta es la zona de paseo que bueno, mirad todo el espacio que hay también por allí eh, allí hay también otra zona luego también tienen una zona de verano sí, o sea, parece coña pero no, hay una zona de verano para los perros lo que pasa es que ahora en invierno pues hace un poquito de frío y no está habilitada pero vamos a las habitaciones, chicos vamos a las habitaciones vale, ya estamos dentro de lo que son las instalaciones ahí tenéis toda la zona de peluquería y tal que lo tendréis en el vídeo de la descripción que es la segunda parte y aquí están ya las habitaciones que son una locura la suite, ¿vale? la suite más tocha que está aquí es la que voy a enseñar a la medida de la descripción pero vamos a ver el resto de habitaciones en este vídeo vale, nawe, aquí no grabes que ahí está la suite nieve, que tú si te quedas te quedarías ahí, hombre vale, aquí como veis son las habitaciones que diréis eh, ni tan mal mira, tienen la camita eh, estas son las habitaciones normales tienen eh, ahí el comedero lo del agua y luego tienen un patio que os enseñaré por allí que es súper grande para que el perro cuando está en la habitación que dice eh, tío, me apetece salir un rato a la calle a dar un paseo pues está ahí con el patio y luego tienen la zona de paseo que los sacan todos los tíos es una locura un veterinario también 24 horas es una pasada y ya digo eh, me han explicado que el techo para verano es de los que no dan tanto calor y en invierno es, eh, calefacción o sea hombre, mira bueno, ya sí, es que así que vamos a ir viendo pues mira, y además claro, ahí esto estará pixelado lógicamente pero ahí sale la la ficha del perro el nombre y todo eso bueno, mira, esta habitación es más uh, dios, que tocha esta habitación es para perros grandes sí, quizás quizás es para la perrita que está afuera, ¿no? la grandota, ¿no? sí de hecho, sí madre mía la verdad, tío a ver si le encantan los de perros ¿qué, tío? nieve, mira qué grande es ese cuarto y mira, aquí tenemos ¿qué pasa, Mason? lo que sí noto es que los perros que hay aquí que son de gente, ya digo que se ha ido de vacaciones la han dejado aquí o que le ha pasado algunos días y no pueden quedarse con el perro la han dejado aquí se nota que están muy tranquilos que están muy bien porque al final hacen un montón de actividades y el tiempo que están aquí es tan chill a ver mira, aquí tenemos otro perro pequeño no, que es bueno uy, 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 uy uy, uy, ni he venido vale, ese soy yo por la mañana, tío ese soy yo por la mañana aquí hay otra habitación súper tocha y os prometo que es que se respira una tranquilidad lo primero que he preguntado es si también se pueden quedar personas aquí porque quiero quedarme, tío se respira una tranquilidad y si os gustan los perros lógicamente es un sitio bomba así que os voy a enseñar también los patios de fuera para que veáis dónde están y niñones tú de ver eh, eh, eh y yo que no te puedes cuidar niñones no te lo digo y ahí están los patios de las habitaciones que cuando el perro está en el cuarto pues bueno, tiene la parte de fuera la parte de dentro no está nada mal de tamaño de verdad está bastante bien y tened en cuenta que el perro o sea, lo sacan todos los días está la zona de paseo está tal ahí solo pasa un ratillo y la verdad que está bastante guay y yo me recuerda a ese perro a la gorda a muerte te lo juro sí, la gorda en color de reemparago la gorda más reemparago igual a madre mía esta nieve súper nerviosa porque hay un montón de olores nuevos que la tienen ahora mismo loquísima lógicamente y a ver eh, mucha gente dirá pero la verdad ¿tu perro para qué quiere ir a un hotel? un perro no se levanta por la mañana y dice me apetece ir a un hotel tío, sí lógicamente no ¿sabes? pero los hoteles de perro son para lo típico que dices tú eh, oye me he puesto malo tal día y me tengo que ir al hospital una semana o me voy de vacaciones a algún lado no tienes donde dejar el perro y literalmente está bomba llevarlo a un sitio así porque ya digo que se respira una tranquilidad increíble seguro que hay hoteles muy guay en los que son de personas y perros también hay algunos de naturaleza de personas con perros lógicamente pero este es solo para perros o sea, aquí dejas el perro y a ver molaría dejar a nieve de huésped una noche con una GoPro a ver qué hace ya sola aquí con quién se relaciona conocer algún pavo jeje y ahora os voy a enseñar la zona de peluquería que vamos a dejar a nieve como nueva y eh el náhuatl está reliado con la cuerda por favor mira eso y os voy a enseñar también la suite que falta por enseñar así que nada chicos si queréis seguir viendo el vídeo ya sabéis link ahí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima aquí por YouTube adiós 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 Gracias por ver el video.